Ágata Ruiz de la Prada, un nombre símbolo de revolución en la moda, con una vida privada que transcurre delante de los focos. El divorcio de mis padres fue un gran shock para ella. De repente digo, anda que me tengo que poner a buscar novio, yo a estas alturas del partido. Ágata nos abre las puertas de su casa y de su peculiar universo de colores. La gente se pone lo que tú diseñas. Muy poca gente porque la gente es muy poco valiente. Sus dos hijos nos ayudan a conocer a la madre que hay detrás de la diseñadora. Un día con mi madre es agotador. Siempre ha sido bastante la que mandaba en casa. Una mujer valiente que no se esconde ni en los momentos más difíciles de su matrimonio. Mi padre fue víctima de una trama sucísima. Llega un paquete, se encuentra con una tarta y en el centro un vídeo. Creo que me porté sensacional. La vida familiar de Ágata ha pasado por momentos traumáticos. A mi padre le gustaban mucho las señoras y entonces esto hizo que fuera un padre catastrófico. Nueva vida y nuevos amores para Ágata. Yo no sé por qué hubo fotógrafos, no sé por qué hubo toda esta historia, pero el caso que se complicó y me mandó a la mierda. Ágata es de esos talentos inclasificables que superan cualquier adjetivo. Mira la loca esta, ¿no? Cómo va. Pero al final ha conseguido que sea una forma de entender la vida, ¿no? Agatízate. Ella sugirió que yo me pusiera un traje de su colección. Mi obligación es escandalizar un poco, ¿no? Agata Ruiz de la Prada siempre ha tenido claro que sus diseños, sirven para lo mismo que la vida. Para disfrutar. Es que las críticas me daban exactamente igual. Yo soy la mayor crítica de mi trabajo. Imagínate que Picasso hubiera tenido que hacer caso de las amigas de su madre cuando hizo las primeras exposiciones. Pues no. Ella disfruta de todo. Está en un museo, disfruta. Está en una cena de mucho protocolo, disfruta. Está en una cena sin ningún protocolo, disfruta también. Es súper disfrutona. La verdad que es muy divertida. A mí lo que la gente diga de mí me da igual, incluso me divierte. Esta frase a mí me parece magnífica, ¿no? Es decir, como modo de ver la vida, ¿no? Como modo de hacer lo que a uno le da la gana. La palabra pizpireta no sé por qué, no me gusta nada, pero era tremendamente pizpireta. Pero la gente se pone lo que tú diseñas, ¿no? En general. Muy poca gente, ¿por qué? Porque la gente es muy poco valiente. Y para ponerse mis trajes de verdad hace falta ser valiente. Como mi moda casi nunca la entiende la gente, pues me da igual lo que digan. Mi madre es un poco un enigma. Tanto para mí como para, yo creo que, cualquier persona. Es una mujer muy contradictoria, moderna y convencional. Pues sí, mi madre es un torbellino sobre todo de energía. O sea, ella tiene una energía vital impresionante. O sea, de ganas de trabajar, de ganas de crear cosas, de cambiar las cosas alrededor de ella, del mundo. A mí no me gusta que me digan lo que yo tengo que hacer. Agatha ha vivido sumergida en una paleta de colores que no dejaba ver sus momentos más oscuros. Yo he hecho muchos trucos en mi vida para no estar deprimida. Muchos. El corazón de Agatha ha pasado estos dos últimos años por color negro funeral. Durante muchos años, personas como tú y como Pedro Jota... Se ha bañado en un rojo aventura. La verdad que tenemos buena relación porque lo hemos pasado bien. Aquí, aburrimiento, esto de estar callado, eso no existía. Y ahora descansa en un azul tranquilidad. Pues mira, estoy deseando pasar un invierno con él, ¿no? ¿Qué hay que hacer para enamorar a mi madre? Yo creo que para enamorar a mi madre, sobre todo, hay que hacerla caso. Y hay que hacerla muchísimo caso. Muchísimo caso. Y eso es lo único, en verdad. La clave del éxito de Agatha es trabajar, trabajar, trabajar. Es una persona incansable. Un desfile de Agatha es espectacular, ¿no? Porque no sabes qué te vas a encontrar. Y cómo mezclas todos esos colores, toda esa magia. La verdad que siempre es sorprendente, ¿no? A mí las mujeres capaces de llegar a donde ha llegado ella me parece admirable, porque además podía haberse tumbado a la Bartola. Creo que no está tan reconocida como artista como debiera. Es decir, Agatha es más de lo que en principio la gente supone, ¿no? Es mucho más. Nuestras cámaras entran hoy en un hogar lleno de color y de alegría, donde Agatha ha querido que sus emociones, sus sentimientos y sus recuerdos desfilen por lazos de sangre. Yo creo que las prendas tienen sentimientos. Yo creo que los trajes hablan y los trajes de corazón quieren decir todos que te quiero, ¿no? Corren los años 80 y Agatha, la alocada reina del color, se enamora de un joven y serio director de periódico que viene de Logroño. Nos conocimos en un avión yendo a Barcelona. Y entonces, en ese momento, él era el director del diario 16. Y yo salía cada semana en el diario 16. Y entonces él me reconoció, yo no le conocía. Y entonces, a los pocos días, yo hacía un desfile. Y me dijeron mis hermanas, vamos, ¿por qué no le llamas a este? Pues a Pedro J, a este personaje, inclasificable, debía hacerle gracia. Y a partir de ahí, pues ya surgió lo que surgió. Y entonces le llamé y le dije, oye, ¿por qué no vienes al desfile? Y me dijo, mira, al desfile no puedo ir porque tengo mucho trabajo a esas horas, pero ¿por qué no quedamos un día a cenar? Lo que Agatha vio en Pedro J fue brillantez. Pedro J ha sido un tipo brillante. Y de joven era muy brillante. Y bueno, entiendo que también Pedro J pudo deslumbrarse por la brillantez de Agatha, ¿no? Por el exotismo, por lo distinta que es Agatha respecto a todo. Cuando Pedro conoce a Agatha, para él es como si se hubiera hecho la luz. Todo se encuentra con esta explosión de color, de vitalidad y de todo. Y otro se podría haber asustado y se podría haber ido. No. Estoy muy curiosa y me encanta conocer gente nueva. Y me gusta mucho el mundo del color. Me gustan mucho las vanguardias y la gente inteligente. Muchos piensan que Agatha ve en Pedro J un trampolín para la fama. Nada más lejos de la realidad. Ella ya había desfilado en París antes de conocerlo. Hay voces, gente mala que dice, todo ha sido por Pedro J, no es verdad. No conocía todavía a Pedro J, cuando Agatha ya era Agatha. Y cuando Agatha ya despuntaba en el mundo de la moda. La separación de sus padres deja una secuela en Agatha. Fobia al matrimonio. Agatha comienza a diseñar su vida sin fijarse en ningún boceto anterior. Mi madre era lo que no se quería hacerse. Hombre, sí, yo creo que también por una cuestión de rebelión, de decir, la sociedad espera que tienes que estar casado. A lo mejor no sé si por el divorcio de sus padres o tal, pero yo creo que era por una cuestión de rebelión, de decir, no me quiero casar por tener un matrimonio convencional. Yo estuve treinta y pico años con el innombrable y la verdad es que fueron treinta años súper interesantes. Yo lo pasé bien, lo pasé súper bien. Yo toda la vida quería unos padres más normalitos, pero ha sido tal maravilla de las cosas a las que me han expuesto. Que sí museos, que sí políticos, artistas. Ha sido un privilegio crecer con estos padres. Conocí a un montón de gente. Yo creo que éramos una pareja muy guay. Y la verdad es que hice millones de cosas. Eran polos opuestos en muchas cosas. Pero bueno, eso ha sido con lo que he crecido. Y yo creo que sobre todo fue interesante. O sea, ha sido conocer mucha gente, pues desde el lado de mi padre, desde periodistas, políticos, gente de la actualidad, gente importante. Y desde el lado de mi madre, pues artistas, gente del mundo del arte. Yo les veía a mis padres, yo siempre les he visto como un matrimonio muy feliz. La verdad, una pareja genial, porque son muy diferentes también de carácter. Pero yo siempre he pensado que tenían la fórmula perfecta de ser tan diferentes. Creo que Ágata es una de las personas de mayor creatividad, de un talento más vanguardista. Él tenía muy pocos amigos, es decir, no tenía ningún amigo. No sabía lo que era tener amigos. Y yo siempre he tenido muchísimos amigos. Agata Ruiz de la Prada y su marido Pedro J. Ramírez, director del diario El Mundo. El éxito de uno es el del otro. Yo creo que Agata fue la mejor de acciones públicas que pudo tener el periódico en el mundo. Además, ella se movía de un modo natural también para gestionar colaboraciones y para que gente se acercara al periódico. Y en cambio, es verdad que estar con él me generó muchísimos enemigos, algunos de los cuales me caían fenomenal. La jueza del caso Ibercorp ha decretado la apertura de juicio oral contra el exgobernador del Banco de España, Mariano Rubio. En 1992, estalla el caso Ibercorp. Pedro J. destapa en su periódico un oscuro entramado de corrupción que salpica al padre de Agata. Entonces, él, por eso es que se metió en el caso Ibercorp y tal, y salió en la lista y me parece muy bien que lo sacara, ¿no? Pero si lo hubiera tenido su hermana, lo hubiera sacado también, o sea que... Sé que Agata no puso en ningún momento ninguna objeción a aquello, porque entendía muy bien el oficio de Pedro J., la valentía de Pedro J., el riesgo de Pedro J. en el ejercicio del oficio del periodismo, de la información. A mediados de los 90, ETA acosa a personalidades de todos los sectores sociales. Pedro J. también es objetivo de los terroristas. Recuerdo vivir con seguridad, pues, tener guardaespaldas, sobre todo mi padre y tal, pero iba en un coche blindado. Es verdad que hubo una época un poco paranoica, de no hay que decirle a nadie dónde es tu dirección, todos los paquetes todos se abrían. Bueno, nunca tuve miedo de la ETA. Es más, él me llevaba con gente de la ETA. Pedro J. y Agata forman la pareja más famosa y extravagante de este país. Ella triunfa en la moda y él es el periodista más poderoso y también uno de los más odiados. Parecen la pareja perfecta. La relación de Pedro J. y Agata me era aparentemente buena. Era muy social, muy bien. Una puesta en escena muy bonita. De puertas para adentro no sabemos cómo era. Y de puertas adentro estalla la tormenta. Los enemigos de Pedro J. le tienden una trampa y difunden un vídeo privado de contenido sexual. Llega un paquete de unos grandes almacenes con los que ella trabajaba. Y abre el paquete, se encuentra con una tarta y en el centro un vídeo. Todas las miradas se dirigen al director del diario El Mundo. Su carrera y su vida familiar están en juego. Eso mismo se lo habían mandado a la madre de ella y a las personas de su círculo más íntimo. Me pareció una canalla. El vídeo fue como una especie de asesinato civil de Pedro J. Y sobrevivió a eso, Pedro J. Y Agata sobrevivió también a aquello. Mi padre fue víctima de una trama sucísima. Y los dos tuvieron la valentía de afrontarla. Y decir, a nosotros no nos importa nuestra reputación social. Lo que nos importa es la integridad como periodista. Creo que me porté sensacional. Eso me parece que es una cosa que no se puede discutir, es difícil de discutir. Y bueno, pues yo le apoyé todo lo que pude. Le defendió con una lealtad. Como he conocido, pocas, pocas, pocas personas se atreverían a dar la cara como ella lo hizo por Pedro. Nunca lo hemos hablado de lo que significó emocionalmente, cómo se vivió en la primera persona, la verdad. Sufrió muchísimo. ¿Cómo no iba a sufrir si aquello era tremendo? Las humillaciones cuando son las cuatro paredes de tu casa duelen menos. Esconderse es de cobardes y Ágata no lo es. Su primera aparición con Pedro J. tras el escándalo es en el Teatro Real, junto a los Reyes de España y delante de todas las cámaras. Supongo que para Ágata fue un golpe duro. Pero su reacción, su comportamiento, al menos públicamente, fue ejemplar. Callar, ser discreta, silenciosa y mandar a los niños fuera para que no les salpicara el asunto. Era muy pequeño y, bueno, nos mudamos a París. Ahora, analizándolo, a lo mejor fue un poco apresuradamente. Yo creo que ella actuó como las heroínas esas de las películas. Aguantó el chaparrón y aguantó lo que se pudiera decir. Yo creo que él estuvo como muy agradecido, vamos a decir, 20 años. Ya se le ha pasado a este el agradecimiento. Bueno, estuvo 20 años, no está mal. No está mal estar agradecido tanto tiempo. Creo que no se pudo llevar mejor aquel escándalo, ni por parte de él, ni tampoco por parte de ella. Yo no me enteré hasta los veintitantos, pero ¿cómo no me lo puedes haber contado? De verdad, estoy cero enfadada, ni me ofende ni me duele. Al contrario, ¿o lees tú? Bueno, es que cualquier otra mujer le manda lo más lejos posible y ese mismo día hace una maleta y se la pone en la puerta y si te he visto no me acuerdo. Aunque tú luego estés muriéndote por dentro. Y resistió, como en la canción del duodinámico. Resistió y resistir en este país es ganar. Porque al final la partida la gana ella, no la gana él, la gana ella. Los corazones y arcoiris de Ágata son quizá una manera de ocultar los trazos negros que a veces la han perseguido. Ha habido mucha depresión en su familia. Desde su madre, tíos. Y yo creo que a lo mejor mi madre, si no hubiera encontrado esta salida a través del mundo de los colores, hubiera sido más depresiva. Es que yo quería no parecerme a mi madre, entre otras cosas, porque mi madre era pobre, sufrió mucho y lo pasó muy mal. He intentado, por todos los medios de mi vida, ayudar a mi madre. La madre era una aristócrata catalana. Y en esa época es que los padres se ocupaban muy poco de los hijos. Se los dejaban siempre al servicio. Cosa que nuestros padres te besaban, te atrujaban y esas personas no. Yo fui la mayor, luego enseguidita nacieron cuatro. Y yo era un poco la protectora de mis hermanos. Y bueno, pues un rollo. A mí me hubiera encantado ser hija única. Lo digo aquí la verdad, que me hubiera encantado ser hija única. Agatha nace en el seno de una rica familia de la aristocracia catalana. Niños que cenan con chaqueta y corbata y mujeres que jamás han trabajado. Y mi abuelo tenía una nani alemana y una inglesa. Y mi abuelo cenaba de chaqué todas las noches de su vida. Que Agatha se crió, o sea, su infancia, más o menos la infancia, rodeada de gente que no hacía nada. Las mujeres con un poco de bienestar, con una determinada clase social, no trabajaba ninguna. Yo creo que el ser tan anárquica le hizo sufrir mucho porque no tenía ninguna disciplina. Yo creo que la disciplina es muy buena para las personas, para los perros, para los bebés. Mi madre, ay, que es que quiero trabajar contigo. Bueno, pues vale. Entonces llegaba un día, estaba todo el suelo lleno de telas, de trozos y tal. Y dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Y digo, pues pues barrer. Y digo, ¿pero tú qué te has querido? Que yo soy tu muchacha. Bueno, me montó un pollo que para qué y se fue. Que parte de su ética laboral viene mucho de lo que ha visto en una familia aristocrática. Sin dinero, porque claro, una familia aristocrática que lleva generaciones sin trabajar. O sea, yo creo que hay niños que realmente yo no me puedo quejar de mi infancia porque mi infancia ha sido espectacular. El padre de Ágata pertenece a la aristocracia madrileña e instala a toda su familia en la capital. Yo creo que mi padre era uno de los mejores arquitectos de su generación. Era un arquitecto extraordinario. A mi padre se casó como con la niña bien de Barcelona, ¿no? Porque la niña mimada de Barcelona era mi madre, que era muy mimada. Los Ruiz de la Prada viven en un espectacular ático de un edificio proyectado por el padre de familia. Durante muchos años, el abogado y político Antonio Garrigues Walker es su vecino. Los padres de Ágata eran personas realmente con las que tuvimos una relación muy entrañable y muy agradable. En donde había muchas actividades culturales y muchas actividades sociales. Son personas que me dieron mucho en la vida. La separación de los padres de Ágata descabalga su vida y pasa la adolescencia saltando de un hogar a otro. Se siente incómoda en todas partes. Mis padres se separaron como muchas veces, ya no sé cuál fue la definitiva. Y cuando se separaban nos íbamos a Barcelona. Y la verdad que yo he ido a muchos colegios en Madrid y a muchos colegios en Barcelona. Tú puedes tener un padre, ya te digo, buen arquitecto y mal padre. A mi padre le gustaban mucho las señoras y entonces esto hizo que fuera un padre catastrófico. Entre los planes de los padres de Ágata, no está que se convierta en un icono de la moda. Nunca valoran su trabajo y ni siquiera van a los desfiles. Ya escandalizaste entonces a tu familia cuando dijiste no quiero estudiar, no quiero estudiar carrera. No les gustó nada, les sigue sin gustar nada. A tu madre, por ejemplo, los trajes que haces, ¿qué les parece? Mi madre dice siempre, es que Ágata, ¿cómo quieres que la gente se ponga estos trajes? Yo creo que su padre fue una vez o dos, como muchísimo, a ver alguno de sus desfiles. Sospecho que no muchas veces le dijo el padre a Ágata que le gustaba mucho lo que Ágata estaba haciendo. Digamos, las clases altas de España, que era hortera, decir que tu hija estaba bien, que eso era como una horterada. Entonces siempre tienes que decir, bueno, sí, pero como, bueno, pero es que es tonta. ¿Sabes? Siempre como quitándote importancia, nunca dándote importancia. La obstinación de Ágata desde niña no tiene límites. Es tal que ha sido capaz de cambiar la historia de España. Ágata Ruiz de la Parada es pionera en muchas cosas. Y hay una que es muy destacable, y es que pleiteó, protestó el orden legal que tenía la herencia de títulos de nobleza de la propia familia. Mi madre se enfrentó a su familia con el asunto tan controvertido de los títulos, porque ella se lo quería dejar a Tristán, a Tristancito, el marqués. Los títulos yo creo que representan, pues, heredar ese pasado que tiene de su familia de Barcelona, que, pues, para ella es muy importante. Es que había preferencia del varón, y entonces Ágata, que tiene, yo creo que, algunos de los títulos más importantes de Cataluña, pues, decidió que su madre era mayor que su tío y entonces ella podría tener derecho. Ella estableció una larga contienda, dura, muy seria, que además enfadó mucho a sus tíos, porque ya logró conseguir los títulos que tiene. Que son el de varonesa y el de marquesa, ¿no? La diseñadora Ágata Ruiz de la Prada ha visto cumplido uno de sus sueños, ser marquesa de Casteldos Rius, con grandeza de España y varonesa de Santa Pau. Solo una mujer como Ágata es capaz de romper con lo establecido. Eso, permanente, ¿no? Ágata estuvo en el meollo de todo aquello y en la copa de todo aquello, ¿no? Yo creo que Ágata es el gran póster de la movida, ¿no? En Madrid fue un momento histórico de buen rollo, de libertad, de todo. Y antes que no había esto de Instagram ni redes sociales ni tal. ¿En qué está pasando en Madrid? Pues cogieron una serie de personajes. Por supuesto, Almodóvar, Alaska, Las Costos, Cesepe, bueno. Y ahí en esa lista estaba yo. Pero era especial. Y caía bastante, yo creo que caía bien a todo el mundo. Porque yo, lo que la conocí, fíjate con las cosas que hace y tal, que son muy especiales, a una chica completamente normal. Y este maquillaje, cuéntame un poco este maquillaje. Es una maquillaje un poco una pasada. Yo misma a veces, y eso me ha salido muy discreto. No, Ágata venía de una familia con unos apellidos, con... Entonces me hacía gracia. Pero lo veía como un bicho raro. ¿Que hay un movimiento divertido que os ha salido? Bueno, pues 20 veces. Y cada una como si estuvierais totalmente locas. Yo creo que el hecho de que mi madre fuese una niña bien, le ayudó a entrar en la movida. Porque a otra gente, quizá un poco más punta y más rebelde, le daba como morbo esa faceta de niña bien de mi madre. Y yo creo que, en parte, eso ha sido su clave de progresar en la movida. Desde el primer momento, Ágata tiene claro que ella es la imagen de su marca y que la mejor inversión en publicidad es ella misma. Los triunfadores, Patito, ellos sí que saben. Mira, es una triunfadora. Es Ágata Ruiz de la Prada. Hola, Ágata. Ágata, ¿eh? Diseñadora. ¿Qué diseñas? Ágata, cuéntaselo. Ahora estoy haciendo muchísimas cosas. Lo que más me divierte es hacer ropa de niños. Era, por decirlo de una manera rápida y tópica, era la diseñadora de la movida, pero ella quería ser mucho más que eso. Y, de hecho, enseguida lo logró, ¿no? Yo soy una diseñadora, es decir, soy una ejecutiva agresiva. Porque el mundo de la moda es muy divertido, muy excitante, pero muy duro. Entonces, para ser diseñadora en España tienes que ser una bestia. Hace mucho tiempo que se acabó Pero es que hay cosas que nunca se olvidan Por mucho tiempo que pasé Pues la movida madrileña fue un amplificador total de mi trabajo. Entonces, con 21 años o 22, a lo mejor, salir de una página entera en el New York Times, pues flipé mucho. Al día siguiente no era nada, pero bueno, pues era ya como muy guay. En esa época, el New York Times era gordo, gordo, gordo y poderoso, poderoso, poderoso. Bueno, pues no a muchísimas cosas, pero de entrada no a la moda convencional y no a lo que hasta ahora se ha considerado elegancia, ¿no? Pero además es una persona que vende bien lo suyo, prácticamente de un modo natural, ¿no? Y se hizo popular en el mejor sentido de la palabra popular también en aquellos años 80 porque salía en televisión. Diseño y moda con sentido del humor. Ágata Ruiz de la Prada. ¡Ágata Ruiz de la Prada! ¡Ágata Ruiz de la Prada! Siempre me ha hecho muchísimas gracias porque una persona que es capaz de enfrentarse a lo establecido... Todo es color y alegría en aquel Madrid de fiesta perpetua. Pero el disco de la movida madrileña tiene una cara B muy sórdida y oscura. Pero murió mucha gente por aquellos excesos, mucha. Y mucha fue gente que estaba muy cerca de Ágata Ruiz de la Prada. Pero Ágata no participó de toda aquella toxicidad, digamos, ¿no? No es una mujer que frecuentó la droga, tampoco la vi beber nunca mucho, es decir, era una mujer que estaba allí de una manera casi sobria. Yo tenía muchísimas ganas de tener un hijo, porque es que yo era... Me moría por tener un hijo. Pues yo creo que cuando tuve a los niños me encantó. Tenía tantísimas ganas de tenerlos. Qué flipé, es que no me lo podía creer de lo que me gustó. Pues mi madre y Tristán es que es el amor infinito. O sea, los dos, ambos, están tan enamorados, el uno y el otro, que es bonito, pero un poco asqueroso. Al tener hijos, yo por lo menos me decidí de una forma espantosa. Yo no podía leer, decía, ¿pero esto qué es? ¿No me centro? No, no, volvía a... Me costaba muchísimo porque... Bueno, también es que tuve un parto muy complicadillo y tal. Yo creo que de pequeño siempre he sido yo un poco el favorito. A ver, él sido el primero, yo creo que también influía. Esta mañana, que estaba muy caliente, he pasado como una hora y media como si fuera un perro oliendo a mi bebé pequeña, ¿no? Porque es que es lo que más me gusta del mundo. Siempre ha sido nuestra madre la que estaba más involucrada en la educación, bueno, hasta puntos absurdos, porque hacíamos clases de judo, clases de alemán, de violín, sin que tampoco se nos diese nada bien ni el judo, ni el piano, ni el violín. Mi madre se empeñaba en que, mira qué gozada, y yo creo que muchos invitados tuvieron que sobrevivir esas sesiones de violín que nos tocaba hacer. Yo no tengo, por ejemplo, formación musical y me da muchísima pena. Tengo dos hijos, que uno se llama Tristán y otro Cosima, y otra, una niña, porque quiero que sean músicos. Hombre, les habrá dado una educación un poco de su estilo, ¿no? Un poquito clasista, a lo mejor. Yo he sido más ojito derecho de mi padre, sí. Suele pasar, por supuesto, las niñas con sus padres y los niños con sus madres, pero yo también me lo he trabajado. En realidad, era Pedro Jota el que les hubiera chiflado que Cosima se dedicara a la política. Mi padre me contaba historias, aventuras políticas e historias, pues digamos, el último golpe de Estado en España y todo tipo de cosas así, pues muy aptas para una niña a punto de dormirse de seis o siete años. Agata no esconde a sus hijos. Después de los deberes, Cosima y Tristán cenan a menudo entre políticos, escritores y artistas. Desde pequeños nos sentaban en la mesa de los mayores, un poco. No había esa idea de los niños pequeños no están listos para estas conversaciones o tal. Agata, yo creo, está lógicamente enamorada de sus hijos, ¿no? Y a ella le encanta hacer todos los tipos de planes con sus hijos. Viajes, le encanta todo, le encanta incluirlos, ¿no? Los hijos son fascinantes también, ¿no? Son exóticos, son una familia de colores. Esto lo digo para bien. Y Cosima es muy divertida, divertida hasta en el gesto, ¿no? Conozco a Tristán y a Cosima y son geniales, geniales. Son geniales, la verdad que son dignos hijos de su madre. Tristán es un tío fenómeno, además con la cabeza súper amueblada. La vida de Agata es la de una empresaria de éxito. Una locura de viajes, desfiles y actos sociales difíciles de compatibilizar con la familia. Cuando eran más pequeños los hijos no vivían en familia y ahora que ya son más mayores, sí, que es creo que lo contrario al orden normal en las familias más comunes, digamos, ¿no? Ella acogía, nos soltaba con quien fuese y nosotros nos íbamos adaptando. Nos dejaba siempre en casas de amigos. Cinco días, diez días y desde pequeño he aprendido a buscarme la vida en situaciones de todo tipo. Yo tengo todo un vínculo de segundas familias o de familias adoptivas porque me han cuidado. Y yo creo que eso es una forma bastante fantástica de ser madre. Hubo unas rachas largas en la vida de los hijos que no sabían si eran ricos o pobres, ¿no? Mi madre, que era una diseñadora famosa y tal, y me acuerdo que con diez años tenía que tener un amigo mío me pregunta oye, Tristán, ¿pero tú eres rico? Y me acuerdo yo volver andando a casa y preguntarle a mi madre esa noche de oye, mamá, ¿somos ricos? Una de las cosas más bonitas de tener un hijo, por ejemplo, es que vuelves a ser un niño, ¿no? En la vida sentimental de Ágata todo parecía cosido con un pespunte irrompible hasta que se da cuenta de que tiene el corazón hecho a retales. De repente digo, Ana, que me tengo que poner a buscar novio, yo a estas alturas del partido. Y eso me conmocionó. Mi madre está rejuvenecida, que casi ni se la reconoce. Está como una niña adolescente. Se burlan de mí mis hijos, mis amigas, todo el mundo se burla de mí con eso. Me da miedo estar sola, no me gusta. Yo creo que para enamorar a mi madre tienes que ser un personaje inusual. Y aparece él, Luis Miguel Rodríguez, que por primera vez concede una entrevista para hablar de su relación con Ágata, un rico empresario de los desguaces de automóviles que traía muy buenas referencias. Me lo había recomendado Carmen Martínez-Berdullo. Un día comí con ella y ella me habló de Luis Miguel y fue un poco ella la que me lo presentó. Como venía tan bien recomendado, pues fíjate. Me la presentó Carmen y a través de presentármela, estuvimos hablando y tal, y tomando unas copitas y eso. Y luego cuando ya se fueron, pues dije, bueno, déjame de quedar un día contigo, que te invita a comer un día y tal. Y bueno, pues me dio su teléfono, la llamé, quedamos al día siguiente, a los dos días para comer y bueno, ahí empezó la relación nuestra ya. Luis Miguel, sobre todo, un personaje muy curioso, muy único, con ganas de pasárselo bien siempre y disfruta de la vida y eso lo transmitía mucho. Pues Luis Miguel es que es un personaje genial, de un mundo que para mí es como muy, muy surrealista, un mundo totalmente dispara a lo que estamos acostumbrados. A mí, francamente, esa pareja no me encajó nunca, ¿no? La verdad es que me encaja poco en ese universo, este hombre, ¿no? Pero bueno, algo tendrá cuando Agatha le prestó atención. Yo creo que fue el ungüento perfecto, porque nada tenía que ver con ella, ni en educación, ni nada, pero le dio lo que necesitaba en ese momento. Dicen que de este señor solo cautiva una cosa, dicen que es simpático y sobre todo que es una máquina en el lecho de amor. Luis Miguel es un señor que sabe mucho de cómo gustar a las mujeres, él sabe mucho de coches y sabe mucho de mujeres. Luis Miguel es Daz, porque no entendía yo que una gata o que Carmen Franco se enamorase de este señor, ¿no? Y ella me lo explicó y me dijo, a mí nunca Pedro J. iba al aeropuerto a buscarme y este señor siempre que vuelva a un viaje está. Este señor me manda flores, este señor me da la atención esa que cuando ya han pasado muchos años en una pareja no te dan. La relación sorprende a todo el mundo, pero Ágata, como durante toda su vida, se ríe de los comentarios de la gente. Mis amigas estaban todas preocupadísimas. A mí no me ha importado lo que me dijera gente nunca, ni con Luismi, ni con mis trajes, ni con nunca jamás en la vida, ni si me cortaba el pelo, ni si me ponía la cara verde. Había momentos también que me agobiaba un poco porque siempre te llamaba mucho, yo qué sé, siempre tenías que estar ahí, ¿no? Y a mí yo soy una persona que me gusta más moverme, estar en todos los sitios. La verdad es que Luismi es muy divertido, muy vividor, genial, pero es verdad que le gustaban mucho las mujeres y entonces me imagino que ahí había un peligro potencial. Dicen que siempre hay un roto para un descosido. Unas comprometedoras fotos con una joven brasileña desatan otra tormenta en la vida de Ágata. Me llamó que estaba en Madrid, que si nos veíamos que quedábamos para tomar algo, pues vale, pues no hay ningún problema, podemos quedar y tomar algo. Y entonces ahí la cosa se complicó, no sé por qué hubo fotógrafos, no sé por qué hubo toda esta historia, pero que el caso que se complicó y me mandó a la mierda. Me temo que ese era el pequeño punto en el que Luismi y yo tuvimos un poco de problema. No era absolutamente nada personal. ¿Esperabais esto por parte de Luismi? ¿Quién no? Ágata no soporta más traiciones y decide guardar en el armario esa relación que no está hecha a su medida. No tengo ni idea de lo que va a pasar. Luismi, ¿y tú? Hemos hablado un poquito. ¿Hay segundas oportunidades? No sabemos. Al final es bonito que te hagan caso, las madres te van haciendo caso poco a poco. Yo la verdad es que se ha montado ahí una controversia de que yo era enemiga de Luismi, pero a mí en todo momento me ha divertido muchísimo. Yo la dije flaca, nuestra relación ha durado, el tiempo que ha durado, lo hemos pasado muy bien, entonces creo que nosotros tenemos que seguir siendo amigos. Entonces, bueno, dije flaca, desde hoy somos amigos para siempre. Me decía, flaca, tú y yo cuando esto se acabe tenemos que ser amigos. Y yo decía, va a ser amigo tu padre. Luismi siempre ha sido como es. No te sientas traicionada porque es que se le ha visto venir desde el principio. En la actualidad somos buenos amigos, nos llevamos bien, hablamos por teléfono de vez en cuando y bueno, la relación es buena. Nos ha venido muy bien porque ha sido un material tan potente que no nos vamos a olvidar de él. Ágata, contradictoria y visceral, pasa de una relación con un empresario del desguace a disfrutar del brillo de un experto en joyas, Luis Gasset. Yo creo que es una persona brutalmente bien educada. De logo, Luis es infinitamente mejor educado. Luis es una persona muy calmada, que le viene muy bien a mi madre por eso, pero con buen rollo. Es divertido, es tan gozada, hacer una vida tranquila. ¿Dónde le llevas está todo el mundo? Bueno, pero qué maravilla. Yo creo que ya casi exagerado, porque es que donde va, todo el mundo, pero bueno, bueno, bueno. Ahora tiene novio, ya no puedo decir que ahora me guste. Bueno, yo mantengo la relación, pero ya tiene novio, tiene pareja. Y bueno, pues yo lo que quiero es que lo pase lo mejor posible con esta persona y nada más. 2020 ha sido un año muy duro para cualquier empresario. Agatha además ha pasado por un difícil trance personal debido a la enfermedad de su pareja. Sé que ha estado muy, muy grave, porque me lo ha contado él mismo, con el coronavirus. Y eso, había conocido a Agatha poco antes y yo creo que Agatha se quedó así un poco de que no la llamara y no la llamó porque estaba malísimo. Me contó que lo había pasado muy, muy, muy mal en el hospital. De hecho, su vecino de habitación se murió. El tema de sus amores es un tema para ella importante y por lo tanto, salvo que tenga una estabilidad emocional, ella no puede estar del todo contenta. Y se nota muy bien cuando está contenta y feliz y se nota también muy bien cuando no está contenta o cuando no se siente satisfecha. La vida y la personalidad de Agatha son tan reconocibles como su moda. Un caos controlado en el que la realidad salta a la vista sin dobleces. Ella es mandona. Ella siempre ha sido mandona, con lo cual, siempre ha sido bastante la que mandaba en casa. Mi madre tiene opiniones de todo, de mi vida, de mis parejas, de mis amigos, de dónde voy a cenar, de a qué hora debo cenar, de con quién debo cenar. Siempre ha sido una madre muy preocupada en todo momento de dónde estamos. a veces de formas absurdas, porque yo estaba haciendo un viaje en China en moto y no paraba de llamarme. Oye, cada tres días cuando tenía conexión, pero ¿dónde estás? ¿Qué más te da? Estoy en una montaña en los Himalayas. A mí me presiona muchísimo mi madre para hacer la abuela, la verdad, muchísimo. Agatha necesita de sus hijos y de sus amigos porque nunca ha sido buena amiga de la soledad. Soy súper dependiente. Me gusta siempre estar con gente. Por eso tengo este trabajo. Porque si yo hubiera sido independiente, yo hubiera sido pintora. Pero ahí, siendo pintora, sí que hay una tendencia enorme a la soledad, a la angustia y a la depresión. Diría que la gente no sabe en verdad lo tímida y lo vulnerable que es mi madre, porque es una persona bastante frágil. Bueno, esta es mi casa. Aquí veis que estamos en mi casa y veis el color que hay, ¿no? Entonces yo creo que estar deprimido aquí es prácticamente imposible. Tienes que estar muy mal, muy mal, muy mal para estar deprimido. Ella usa el color para protegerse, entre comillas, o para animarse o para revitalizarse, pero el color siempre ha estado presente. Pues diría que mi madre en los momentos malos... Bueno, en cualquier momento. Es un poco histérica. Entonces, pues, con cualquier disgusto, su esterismo se va multiplicando. Agatha irradia una alegría y felicidad que a menudo han tapado los momentos más trágicos en su vida. El mayor disgusto, con mucha diferencia, fue el pelearme con mis hermanas. Por eso digo que me gustaría ser hija única. Porque se sufre muchas veces con los hermanos. El proyecto de moda de Agatha empezó con sus tres hermanas. Bueno, dos y ella. Las tres dedicadas a la moda. Pero pasado un tiempo se separaron. Yo las metí en mi estudio con toda la ilusión del mundo. Y sabía que no les gustó tanto como a mí. En la relación, desgraciadamente, es muy mala. La pena. Me da mucha pena eso. Se dice que Agatha compensa con los colores y su alegría momentos muy oscuros de su vida. La muerte de la madre fue muy dura y la muerte de la hermana, Ana, siendo muy joven, también. La muerte de mi madre también fue muy mala. Mucho más que la muerte de mi padre. Lo más importante de una madre es unir a la familia. Mi madre, pobrecilla, no sabía hacer eso. ¿Sabes? Era como todo el día creando, un poco metiendo cizaña. Es una mujer que transmite optimismo. Pero uno aprecia como una herida interior. A mí me gusta que la gente, cuando está mal, que tenga ganas de llorar, que llore. Cuando está bien, que ría y que lo expresen. Es un torrente de sentimientos constantes, de sensaciones constantes. La luz de Agatha es un foco potente que siempre vence a la oscuridad que a veces ensombrece su vida. Y Agatha destacaba porque ya desde el primer momento fue una persona alegre, vivaz, divertida y divertente. Era una persona que daba gusto verla. Un día con mi madre es agotador, es agotador fascinante, pero agotador. Ella es así de colorista y de metanista y de alegre por naturaleza. Yo estuve en su casa un día, me encantó. Toda llena de colorines, por otras partes. a mí lo de los colorines me encanta. Es verdad que mi madre desde toda la vida le ha divertido muchísimo moverse en distintos ámbitos. Entonces a mi madre le encanta estar un día con un duque y un marqués y al día siguiente pues con todo lo opuesto. Le encanta. Es muy nerviosa, no puede parar, quiere hacer 40 cosas a la vez. Recuerdo de quedar a lo mejor y decir, oye, mañana tenemos tres cenas, pero vamos, ¿cómo vamos a ir a tres cenas? Si no podemos ir a tres cenas. Yo creo que es bastante cercana, pero es clásica. Maidado, se ve a Ana Agatha es para matarla, pero como le encanta, ¿qué le vas a decir? Tiene mucho arte, tiene un poco vergüenza. En uno de los aniversarios del mundo debía ser que no tenía muchas ganas de estar dando besos a todo el mundo y se puso un vestido que era como una mesa camilla de madera. Ay, hija, perdona, de verdad, es que vengo sofocadísimo del taller. Llegas tarde. Vamos a Archie, que Nacho Ruiz da una fiesta, ¿vale? Ay, no soy yo, sí, con este modelito. Yo soy Agatha Ruiz de la Prada y mis modelos son exclusivos. Y había 10.000 personas en esta fiesta o casi 10.000, 10.000. Y entonces yo soy bastante tímida y no me gusta mucho que me toque. Yo me separé un poco imaginariamente de la gente con flores naturales. Fue lo más maravilloso de la noche, estaba guapísima y el traje era fantástico y las rosas estaban perfectas. Y saludabais a los invitados a esta distancia. Luego fue complicado al volver, en el coche sí, porque, claro, ya ocupaba sitio y además estábamos con Tristán y era un poco complicado. Agatha es el centro de las miradas allá donde va, incluso en una boda con todas las reinas y princesas de Europa. Se señaló entonces que llevaba los colores de la república en un corazón. Yo eso no lo veo tan claro. Como diría la propia Agatha, pues lo que piensen a mí también me divierte. Un poco de escándalo, pero es que mi obligación es escandalizar un poco, ¿no? Porque es que ¿qué quieres? Que me pongo un traje beige o un traje gris. Mis cosas provocan mi acostumbrado y no me gusta, digamos que sí, que me gusta, me gusta. El día que no provoque nada estaré muy triste. Siempre va vestida de ella, con estilismos muy extravagantes, muy para llamar la atención, muy buscando la foto y la consigue. Me acuerdo de la boda de Barcelona, hasta los pueblos y todo hacían como en carnavales y tal, pues imitaban el novio, la novia, los reyes y Agatha Ruiz de la Prada y ponían fulanito y señera. En vez de señora, señera. Mientras otros gastan ingentes cantidades de dinero en publicidad, ella es la publicidad. Ella va a una fiesta al Palacio Real o al Teatro Real o donde sea y ella va vestida de Agatha. A mí me encantaría tener 80 años y ser aún más excéntrica y más extravagante y más Agatha. Yo creo que mi madre en muchos temas ha estado muy avanzada a los tiempos. Parte de su rebelión con 20 años era ser ecologista. Cuando yo fui concejal de medio ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Agatha me llamó porque entonces no se reciclaba nada de la basura y ella ya estaba reciclando en una oficina, un taller o algo que tenía en la calle de Marqués de Riscan. Ella se presentó por los verdes, defiende los animales. Pero aquí Agatha es muy moderna. Agatha podría ser lo que en otros países son la avanzadilla. Como me gustaría que más gente hubiera votado a los verdes, que hace dos días he votado a los verdes y me parece que he sido la única. En casa siempre el donde tirabas la basura era una cosa dramática como te equivocases tirando el plástico en el sitio equivocado. Yo sigo yendo totalmente a oscuras. O sea, en mi casa no se enciende una luz si no hay un invitado. Y pasar frío y pasar calor son cosas en las que estamos muy acostumbrados en casa. Se puede ser ecologista y tener amistad con un torero. Claro que sí. Además, yo creo que la contradicción, incluso lo anacrónico, es enriquecedor. ¿Que no le encantan los toros? Pues a lo mejor no le encanta, pero lo respeta y cuando ha ido ha disfrutado. Un torero y un futbolista yo, vamos, mil millones de veces un torero, ¿no? Porque encuentro tan valiente jugarse la vida delante de un toro tan difícil, tan admirable. Desde luego que es verdad que no me gusta ver sufrir al toro, lo paso fatal. El estilo de Agatha es reconocible en todo el planeta. Ha conseguido incluso introducir un nuevo vocablo en el mundo de la moda. Cuando tú dices esta persona está agatizada, entiendes perfectamente que nos referimos pues a que viste de una manera con muchísimo color, con estampados muy grandes. Hay veces que perdemos la sonrisa por andar con tanta prisa de vivir nos olvidamos. Lorenzo es más purista y Lorenzo... Es que por eso he hecho a vosotros y he mirado a Paloma y a María porque ya Lorenzo no es él. Es que Agatha me conoce desde que era un joven. Es que yo le conozco desde que era un bebé. Ahora viene lo bueno. Cuando Miley Cyrus se viste de Agatha la verdad es que fue un gran boom mediático y todo el mundo nos dijo ¡Oh, qué suerte! ya habéis triunfado. Ella sugirió que yo me pusiera un traje de su colección y bueno, yo por ahí estarán las imágenes. Me ha costado 35 años ver a gente con mis trajes más atrevidos y entonces tú no sabes la ilusión que hace. Yo me acuerdo cuando no la conocía y era mira la loca esta ¿no? ¿Cómo va? Pero al final ha conseguido que sea una forma de entender la vida ¿no? O sea, el agatízate. Agatha Ruiz de la Prada ha vestido amarilón. Entró por mi estudio y me dijo ¿qué me pongo? Y dije el traje corazón rápidamente. Y se lo puso y le iba muy bien. Le gustó mucho. Ahora todo el mundo conoce a Agatha Ruiz de la Prada pero lo que ha hecho Agatha por la moda merece un ensayo y un estudio. Nadie confió en su ropa y lleva 40 años con su marca. Nadie apostaba por su relación y ha estado tres décadas junto a Pedro J. Hombre, yo creo que el momento más duro de la vida de mi madre evidentemente fue el momento de decepción con mi padre. El divorcio de mis padres fue un gran shock para ella sobre todo porque vino de una forma muy inesperada y al final es un cambio muy dramático en tu vida. Agatha y Pedro J. se casan en 2016 después de 30 años juntos. Han pasado apenas tres meses de la boda y la diseñadora se despierta con la peor noticia de su vida. Entonces pide el desayuno y aparece él con la bandeja. Entonces dice ¿pero qué haces? y dice no, vengo porque me separo. Y a mi hijo es que yo quiero ser feliz. Esto me irritó bastante porque yo pensé coño, hay un momento en el que tú en la vida no puedes pedir más porque es de muy mala educación pedir más. Si tú tienes dos niños alucinantes, tú tienes una casa que te mueres, tú tienes un trabajo que has triunfado en él, todo es espectacular y dices que no eres feliz entonces mereces una paliza. Bueno, me lo contó mi madre y fue una cosa completamente inesperada de pues eso, un lunes por la mañana llamarte y contarte esta historia y de qué. Se dice que Agatha sufrió una depresión cuando rompió con Pedro Jota. Seguramente Agatha es más vulnerable de lo que ella creía. Adelgacé 10 kilos en una semana y fue de la marcha que me, o sea, es que era, por ejemplo, solo me tranquilizaba andando. El divorcio es un camino hacia la felicidad de ambos pero que se encuentra con un obstáculo el reparto de los bienes de la pareja. Cuando uno pide la libertad está dispuesto a pagar por ella lo que quiera. Yo no sé cuántas cosas tenían pero Agatha ha salido favorecida. Gracias a Dios no hubo el más mínimo conflicto. En dos palabras pum, pum, pum. Le pregunté ¿Esta casa para quién va a ser? Dijo para ti y para los niños. Mallorca para ti y para los niños. Londres y París y me dijo lo compartimos y yo dije no bonito yo contigo no comparto nada me quedo con París tú quédate con los tres. Agatha es una persona con las emociones a flor de piel y se presenta a la firma de su divorcio tapada con un burka. Jamás ha vuelto a pronunciar el nombre de su ex marido. No pensé nunca que el innombrable me estaba haciendo un regalo como el que me hizo. Entonces claro yo le tenía un asco al matrimonio que no te lo puedes ni imaginar. Me ha encantado como he reaccionado de bien en su separación. Eso me ha encantado. Como ella que tuvo una separación un poco dura pero oye con dos cojones ha salido adelante. Es una tía no, no, a mí me parece admirable. Ella es Cruz Sánchez de Lara la abogada que ha sustituido a Agatha en el corazón del periodista. El divorcio está aún demasiado cercano como para no enfadar a la diseñadora. Yo le he repetido a mi padre esta frase tantísimas veces que es el infierno no tiene furia como la mujer despechada para que entienda un poco a mi madre. Bueno, es que Agatha dice que no va a perdonar a Pedro J. Las mujeres son mamás finas. Le tienes que poner los cuernos se los pones lo ocultas pero ellos no son muy primitivos y enseguida quieren irse con la otra persona y caiga quien caiga y el daño que hagan no les importa. Yo creo que al principio le molestó cuando estábamos con mi padre y su pareja yo creo que mi madre se sentía un poco traicionada Yo creo que las cosas se pueden hacer bien y se pueden hacer mal Ni Cruz ni yo hablamos de ninguna otra persona Mi madre es una persona de emociones las vive muy a flor de piel entonces es de amores fuertes y de odios también fuertes A Cruz pues le tiene mucha manía luego también lo entendió y se alegró yo creo que también que hubiera buena relación Señora Doña Ágata Ruiz de la Prada y Semmenat diseñadora Recoge el premio Doña Ágata Ruiz de la Prada diseñadora Ágata Ruiz de la Prada es de esas mujeres que no prevén su futuro sino que lo hacen posible Si estás con Ágata pues todo va a salir bien y que no pues eso que no se nos va a poner nada por delante porque ella va a poder con todo Mi madre es una madre leona total madre leona mujer dragón y bueno cuidadito si te pones en su contra o efectivamente si pones en peligro a sus hijos Su obsesión desde hace años es que quiere tener nietos y que quiere tener un bebé entonces no hay mujer que no vea andando por la calle y dice bueno con esa podrías tener un bebé A ninguno de los que estamos aquí seguramente se nos hubiera ocurrido muchos de los modelos y los diseños de Ágata y sin embargo a ella sí ella inventa una moda para reflejar también su carácter ella necesita atraer y necesita llamar la atención necesita ser querida necesita ser admirada y es un valor muy bonito y muy bueno Es una muy buena amiga esa amiga que siempre cuando la necesite siempre va a estar y eso es muy importante Mi moda es un canto a la libertad y a que cada uno haga lo que le dé la gana siempre y cuanta más feliz seas la gente más te va a querer ¿Tú sabes lo que es que te regalen los colores? Es como si te regalaran el cielo o como si te regalaran el campo o como si te regalaran las flores te han regalado los colores ¡Gracias!